Y arrancamos con el tema que se llama, se titula La Máscara Música Quítate la leche, que lo quiero ver, quítate la leche, que lo quiero ver Qué bonito, taretito, el mes se lo va a poner, qué bonito, taretito, el mes se lo va a poner Música Quítate la máscara, que la quiero ver, quítate la máscara, que la quiero ver Que bonita mascarita, vuélvetela a poner Que bonita mascarita, vuélvetela a poner Los 2, unos, unos, unos y unos Vengan, 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 vengan ¡Ya estan! Ya esta parado Vamos a hacer el evento 2, 2, 2, 1 2, 2, 2, 2 Estamos 1, 2, 2, 1 Dice que nada más 250. ¿Quién da cambio de los escuelteros? Ángel. ¿Quién es frío? ¡Que va a chillar tu compañero! ¡Dale! 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 ¡Agarrelo! 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 ¡Cِiji! ¡Cinco! ¡Agarrelo! ¡Dale! ¡Agarre! ¡Salem atornосlement pasado! ¡A Heritage! ¡Fijate! ¡Ehhh!!! ¡Gracias! 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 ¡Gracias Kun! ¡Gracias! 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 ¡Fuerza! ¡Fuerza! En la pata cualquier Сергio de Undersport Con los rapeadores ¡Vamos! . . Me moló un azul lo que pasó hasta la costilla . . No, no, no. ¡Ahí está, señoras y señores! Y el primer parazo de la parra de noche, ¡Una Río de Tarasco! ¡Porque no ha pasado el amigo narco! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡El amigo narco, inconce, seta la parrola de noche, ¡Aquí en el marco! ¡Porque no ha ido 102, ¡ Beijing, señores! ya pasó el bolero el mazo de cerveza a verle veis compadre ya pasó el de ayer va llegando va llegando bueno, 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 bueno vamos a la pista ahorita más alacito vamos a llorar Roberto Ruiz de Bolero ahora le ves compadre la cosita y luego su mazo de cerveza y luego la fama ahora le ves compadre lo bueno, ya saben los éxitos lo van a hacer compadre todos los pais se llama la cosita se está como no hay veneno ahí el canal de mares me dijiste que en la noche me gusta morir me daría a hacer una cosita que no me voy a bañar porque estaba muy bonita yo no podía matar llegar a la noche a ser que tal ¡Adi madre! cuando la noche vi a la cita y en la esquina estaba en ese sonar voy a mirar esa cosita me lo andé de llevar voy a inventar un color me quedé bien desmayado me andré esa cosita ¡Ocho mamá! ¡Uno cabello rojo viejo! ¡Ocho mamá! ¡Uno cabello rojo viejo! ¡Uno cabello rojo viejo! ¡Uno cabello rojo viejo! ¡Uno cabello rojo viejo! ¡Huyo! 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 ¡Básalo! ¡Básalo! ¡El reino del recorrido! ¡Cantar de la noche! ¡Básalo! 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 ¡Huyo! 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 ¡Básalo! ¡Huyo! Pero voy a llorar, voy a mi corredor Me quedé bien en el mariano Y ahora vi esa cosita Dime qué es, ándale mamadita Que no me hagas sin nada Que me queda cosita Dime qué es, ándale mamadita Que me pudieron olvidar Me quedó con la cosita ¡Aí va el chabón, ahí va el chabón, ahí va el chabón! ¿Dónde está el chabón? ¿Dónde está el chabón? ¡Denadito, denadito, denadito! ¡Aí va el chabón, ahí va el chabón! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! y ya que estamos le soñando a amanecer aquí estamos bendito Dios y gracias a todos ustedes que por allá en la americada nos piden un saludito tampoco este más amigo su compa flaco y no puede amanecer ahorita por ahí le vamos a ir enviando saluditos dando un chance vamos a irnos convenciendo poco a poquito antes de que le gane el trago al hermano ¡Se llama la Lola! ¡Se llama la Lola! ¡Se llama la Lola! ¡Ahhh! ¡Caloro! ¡Para mi compa! ¡Para este choto! ¡Estamos en el mero nido de los meros cremosos! Tengo una gorra melona yo quiero jugar con ella yo quiero jugar con ella yo quiero jugar con ella Silence La madre allan pita y la enfermera el tiro del guito pinso la gorro se me gane 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la reina y amor de las micheladas doña cruz es doña cruz puro bandante goza, hidalgo, México y esta noche también la niña colombiana se va a mochar con su brazo azo, azo 1, 2, 1, 3, 2, 9, 10 2, 1, 2, 1, 3, 1 galón para eso, en el sol en el sol ella esta buscando un paso volento a javi ya viene regreso Ese repintito, así le pusiste nombre tú, 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 tú. Por ahí doña Ville, la está esperando a mamá Cruz, para repartir las micheladas. Doña Ville, la está esperando a mamá Cruz, para repartir las micheladas. ¡Vaya Ville, la está esperando a mamá Cruz! ¡Vaya Ville! ¡Vaya Ville! ¡Vaya Ville! ¡Vaya Ville! ¡Vaya Ville! Ya llegó, ya llegó mamá, ya llegó mamá. ¡Vaya Ville! 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 ¡Un saludo a Alexi, Gregorio Chávez, de Cáceres, que se volvió con la Sanko Aysen! ¡Saludos a Sankarich y a la Sankarich! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Hombre, no! ¡Qué chingas se van a estar formando! Ahí sí están, pero bien obedientes, bien formaditos, los que hace el vicio. ¡Vamos a seguir bailando! ¡Este mitad! El Capullito, buena para todos los michigans, que les han solicitado este tema, ahí en Michigan. Siganme el Capullito, Capullito de Rosa. ¡Bueno, buen amanecer! Capullito de Rosa, cabello de nacido, yo soy el que te cuida, mi cabelito blanco. La Virgen Milagrosa, también está contigo, un aroma deliciosa, la cubre con su manto. Capullito de Rosa, cabello de nacido, yo soy el que te cuida, mi cabelito blanco. La Virgen Milagrosa, también está contigo, un aroma deliciosa, la cubre con su manto. Maldito,inga, manto. ¡Bueno! Capullito de Rosa, huerro con moولas, tu jardín lleno te canta. ¡Uy, uy, uy! ¡Vámonos de saludos a todos los vecinos de Paz de Ramón! ¡Y toda la familia! ¡Yo me salto a sal! ¡Ejey! Yo soy el jardinero que te va a estar cuidando Si me la paso alegre en la tarde yo te canto Llegó el mes de febrero, los meses de verano Yo soy el que te rega mi clavelito blanco Yo soy el jardinero que te va a estar cuidando Si me la paso alegre en la tarde yo te canto Llegó el mes de febrero, los meses de verano Yo soy el que te rega mi clavelito blanco Clavelito, clavelito Capullo de rosas blancas Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Ahora el rancho queso ¡Ajoy! Adiós de lavo mis amigos Aquí con la raza del barrio El naranjo ¡Cantavalle, cantamos mil 24! ¡En un lado de los vidas de Choyito! ¡En un lado de los vidas de Choyito! ¡En un saludo! ¡A toda raza y en la ciudad americana! ¡Que han estado apoyando para estos dos aulas caseras! ¡De cada mano de canto! ¡Los mil 24! ¡Vosotros! ¡Estaremos también el día lunes! ¡Y hoy mediante los invitamos a todos! ¡Y todos de ustedes estaremos cerrando con broche de oro el día lunes! ¡Ahí en la iglesia! ¡En la llegada del Tejo Sauda! ¡Por ahí estaremos los amigos de amanecer en la iglesia! ¡Toda la noche! ¡Están todos los invitados! ¡Lunes! ¡Que te quiero lunes! ¡Que te quiero lunes! ¡Seguimos! ¡Seguimos las caminas! ¡Seguimos las caminas! ¡Pero el evento de amanecer un padre! ¡La saluda palabra Taki! ¡El cuarto, el canto! ¡Y esa lunes! ¡Que falta el esfuerzo! ¡Uno Mishima! ¡Oye, exacto! ¡Y cómo olvidarnos! ¡Y cómo olvidarnos! Hacemos tiempos de antes con el amigo Everardo alias El Ajo que fue también parte de lo que es la agrupación Amanecer que hasta el tiempo era organización Grupo Cobra cuando nos fuimos a las giras y en lugar de colgarse un 110 Aventudo 30 y dejó sin gusto a un pueblo ¡Ay, la coneta! ¡En serio! ¡Nomás de recordarlo bien! ¡Y traemos el Siete Vidas, hermanos! ¡Siete Vidas! ¡Nos han aplastado desde el momento que nos hicimos el trabajo! ¡Señadas! 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 ¡Muera! ¡Un saludo al Messi! ¡El Encho! ¡El Pastor! ¡El Puesto! ¡Los Toni! ¡Gracias! ¡Gracias! Poder. y segundo lugar y segundo lugar Mi morena siempre andaba De vista de energía Donde quiera que ella andaba Rápido se movía Y vamos a ver al cine Y vamos a ver al teatro Un rápido que ella y rense Yo no sé por qué sería Todos los días Mi morena se movía Todos los días Aquí en mi oficina Todos los días Hay un parque Todos los días Mi morena se movía ¡Qué tal! Salud de brincho de parte de Benquita, Salazar, Rayita Zeta ¡Oye! ¡Sanábelo para mí! ¡Sanábelo para mí, chica de parte! ¡Adiós, Quintegro! ¡Oye! ¡Shaneábelo para mí, chica de parte! ¡Morena! El capitán, para los que fueron al recorrido Dicen, ahí hemos estado toda la tarde complaciendo a mi raza del recorrido Pulso Cuentadores Y ya saben que siempre nos complacemos A mi raza del recorrido Echamos su capitán, al ratito lo vamos a echar como no La combi del sol también se quedó Ahorita por ahí se le echamos Y luego al ratito su capitán para mi raza del recorrido Fugrios aguantadores compadre Hay premios por ahí Y ya se aproximan los premios enviados por ahí por la tía Tina Directamente allá de San Francisco, California ¿Dónde están los muchachos que traen esta juega de este año? Véngase el día de mes para que les demos su premio Véngase, véngase Aguanta un patadito con la cumbia del sol Dígame para que démos los premios Tómense Los de este año, los de este año Chilin, que no estás pisado No estás pisado de un hombre Córdate porque ya nada más ahí, pará primero y segundo lugar Son luchadores Son luchadores Son luchadores Déjalo hacer Que le prestes a que no suelta sudor Y te dice, te agarran los cachetes Que te preste su grañero A ver, ya está listo Vamos la pelea Empezamos de aquel lado con la gabardina Que es el número uno Y luego el de rosa número dos Número tres, número cuatro, número cinco Y así nos vamos a ir En cortito para que démos los premios de volada El primer lugar se va a llevar un bocanas ¡Ay, ay, ay! Todos traen cafete Si no traen cafete, doy premio Todos traen cafete Va, va, va ¡Vámonos! ¡Aplausos para el número uno! ¡Qué le da la gabardina! ¡Date vuelta! ¡Allá! ¡La gabardina! ¡Date vuelta! ¡Aplausos! ¡Vá para abajo! ¡Vámonos para abajo! ¡Vámonos para abajo! ¡Vá para abajo! ¡Aplausos para el número dos! ¡Que es la entejuela rosa! ¡Date vuelta! ¡Número dos! ¡Aplausos! ¡Vá para abajo! ¡Número tres! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Ahí está la entejuela! ¡Aplausos! ¡Vá para abajo! ¡Aquí se quedan nuestros tres! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A ver el número! ¡Vamos a empezar otra vez el lomo! ¡Aquí se quedan tres! ¡El de Rojo número uno! ¡Aplausos! ¡Número dos! ¡Date vuelta! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Número tres! ¡Ahí estamos! ¡Desbujadas para ti! ¡Aquí se quedan las buscadas! ¡Ahí está! ¡Aquí se quedan las buscadas! ¡Aquí se quedan las buscadas! ¡Tú lo ganas! ¡Ese! ¡Y en segundo lugar! ¡Otro pongo! ¡Vámonos! ¡Soledita! ¡Se llama Cumbia! ¡Ella! ¡Cumbia del Sol! ¡A ver si te vas a escuchar bebé! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Qué rica bombia van a estar! ¡Vamos a la voz! La cundia del sol, la cundia del sol, su amanecer, mi hija. Bueno, para acá, hermano, los saludo. Saludos para... Angélica Chávez y Fernando Hernández, que se mocharon con el audio por Michigan. Saludos hasta allá, hasta Michigan, para Angélica. Y para Fernando, que se mocharon con el audio por Michigan. Saludos para allá, por ahí se veamos un requetito también, y su capitán se viene, otro torazo. ¡Aso! 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 ¡No lo manda Vicente, señoras y señores! ¡El famoso caballo! ¡Luz dice presente con este segundo torazo! ¡En la tarde noche! ¡En la tarde noche! ¡Aquí viene el naranjo muro cremoso! 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 ¡Vengan cuidados, señoras y señores! ¡En la pólvora modista! ¡Fuelio peligro! ¡Fuelio fórmula! ¡Fuelio claro! ¡Fuelio trouve pronto, soprio! ¡Fuelio secundante! ¡Fuelio escump buenos al J ¡ Yahoo! ¡Acudo, señoras y señores! ¡Un merry seriño! ¡ mapping la playa a partir! ¡Están listos los cabezales! ¡Listo el payasito para hacerme el pinter jinete! 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 ¡Listo el pinter jinete! ¡Listo el payasito para hacerme el pinter jinete! ¡Listo el payasito para hacerme el pinter! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonitas son las fiestas pegando! Soy la música de banda, con sus juegos y sus danzas, son las fiestas pegando Su primo ¡Gracias! ... Es pasión en un merdero Que es porque un tipo de cajón Lo deberá como le brinco ¡Para que la mamá! ¡Ay mamá, por Dios! Por eso necesitamos la presencia A ver el recetario Que alguien del Comité de la Nueva Iglesia Para recibir Los notativos que han enviado Alguien Del Comité de la Nueva Iglesia A la calle del escenario Para que reciban Los notativos que han enviado ¡Vamos a ver! ¡Estudio lista! ¡Saludos a la Puglero! ¡Saludos a la Puglero! ¡Feliz! 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 jinetes en el cielo bueno pues los premios bueno pues voy a echarle una rolita a los que se alistan por acá con los premios y no se pongan nerviosos no pasa nada tenemos toda la noche ahorita vamos a ir por ahí dando los los premios de la teatina solo de la teatina ahorita después de este temita vamos a repartir los premios de la teatina directamente ya desde San Francisco Califra San Pancho se llama jinetes en el cielo las de las botellas les de las botellas alcohol es niente y es amanecer y es amanecer y es amanecer vicepresidenta somos Jofasto y saludos para mi gente de Bona siempre Bona sin Ando siempre como Scarla Vista Con Vichel登録 hoy es de mi Encerro Vina de parte Cristóbal Hernández Cristóbal Hernández Matazón Caulina Buenos tardes Al contrario y a ese pasto ¡Vamos! ¡Buenos al lado! Buenos pastos Países Cristóbal L Cristóbal Hernández Guayana Cotaí Giamante de toda su familia Me dio el ejercicio del mil que no entiendan los que quiere desde adelante Saluda a las penesitanes que están poniendo sus temas que tiene la vida para armar que tiene la penesanita la renoneta y la carroneta y el zapato abuso ¡Voy saludos! ¡Voy a empezar hacia el cielo! ¡Ana Liliana, el grande rojo! ¡Y Gregorio Chávez! ¡Que son abonijos de la familia Chávez! ¡Que viva la suya! ¡Ayan Sosanta Mori! ¡Que te ha preguntado! ¡Esta pasada! ¡Que te lo presta! ¡Que todos los corazones! ¡Y Chávez, que no salve! ¡Saluda para arriba, Delphi! ¡Voy a salir mal! ¡Voy a tomar a Delphi! ¡Voy a tener el catabolito! ¡Voy a salir mal! ¡Voy a familia Ramírez! ¡Que se escuche la rama! ¡Que se escuche la rama! ¡Voy saludos para los cristales! ¡En el estado de Tennessee! ¡Así dicen, Yivia Cández! ¡Y ya se vienen los premios! ¡En la Tiatina! ¡La Tiatina! ¡Desde California! ¡A ver para que se pongan al tanto de los nombres que van a anunciar en un momento! ¡Si escuchas tu nombre, pasas aquí enfrente para que te den tu pequeño obsequio! ¡Y vienes en el cielo! ¡Por aquí, aquí le manda un pequeño obsequio de parte de Justina Hernández y su hijo José Alberto Trejo, alias El Tito, que se encuentran allá en San Francisco, California, en la ciudad de los vientos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ir por ahí, poco a poquito! ¡Dios de mes todos! ¡Sí! ¡Hijo de la chingada, son un chingo de dólares, eh! ¡No viene mi nombre! ¡El que no pasa por su premio! ¡Lo vamos a quedar con él, eh! Espérate, ¿qué tal está tu nombre, güey? Mira, puros verdes, hijos de la chingada, eh. ¡En la Tiatina tiene premio Lucas! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Lucas, aquí frente al escenario, acá, güey! ¡Pero el que anda disfrazado de ti! ¡Hígado! ¡Armando Chávez! ¡El que está disfrazado! ¡El que no se baña! ¡Ese güey sí se baña al otro! ¡El Chávez tiene premio! ¡Casi no le gana el trago! ¡El Pifanero! ¡Que ando en el recorrido! ¡En el recorrido! ¡Sí! ¡El Pifanero! ¡El Pifanero! ¡Échalo pa' acá porque si no, el grupo se queda con el premio! ¡Son dólares! ¡Son dólares! ¡El Pifanero! ¡El Pifanero! ¡El Pifanero a la una! ¡El Pifanero a las dos! ¡Y el Tamborero! ¡El Pifanero y el Tamborero! ¡Otan! ¡El Tamborero y el Pifanero! ¡Tienen premio de parte de la tía Tina! ¡De ahí está San Francisco, California! ¡La ciudad de los vientos! ¡El Cando! ¡Dice aquí! ¡Sí! ¡El Cando! ¡Tiene premio el Cando! ¡Ahí está mi Cando! ¡Por aquí puede entrar a mi mamá! ¡Ahora sí les compras huiscas! ¡Ahora pues! ¡Aquí está! ¡Saludos para el Flaco! ¡Gracias Teatina! ¡Saludos para Rincho! ¡Premio para Rincho! ¡Premio para la cocinera que llegó más temprano! ¡A ver por ahí la familia Chávez! ¡Quién fue la cocinera que llegó más temprano! ¡Tiene premio! ¡Y además claro que tenga el café de número uno! ¡Ahí está! ¡El Pifanero! ¡El Pifanero! ¡Ey el Tamborero! ¿Dónde está? ¡El Tamborero! ¡Tienes que venir con el bus! ¡Y no que vamos chicas! ¡El Tamborero! ¡Es la Yuta! ¡A ver la cocinera que llegó más temprano! ¡Ahí viene el Tamborero! ¡Ah! ¡Pingy Tamborero! ¡Ya le sabes! ¡Ya le sabes o no! ¡Un Pene! ¡Ahí está el Tamborero! ¿Quién nos falta ahí? ¡La cocinera que llegó más temprano aquí con la familia Chávez! ¡Acá está! ¡No son cocineras! ¡Gracias Chávez! ¡Échale la mano por ahí con la cocinera que llegó más temprano! ¡Hola! ¿Es que se durmió aquí? ¡La cocinera! ¡Hola pues! ¡Y también paren el mascarado con el cafete número uno! ¡El mascarado con el cafete número uno! ¿Dónde está? ¡Número uno! ¡Le manda tu mano! ¡Ahí está su hija! ¡Le manda tu mano! ¡Ahí está su hija! ¡Este fue ahí la tutea! ¡Dile a la tita dice! ¡La tutea! ¡Vónde está la cocinera que llegó más temprano y el cafete número uno! ¡Qué hora pues! El cafete número uno ahí está. ¡Salve! ¡No vamos! ¡Se llama Capitán Capitán! ¡Estamos esperando a la cocinera que llegó más temprano, Jamila Chávez, échela para acá! ¡Se llama Capitán! ¡Alejé Mazos! ¡Alejé! ¡Alejé! ¡Oy, oy, oy! ¡Alejé! Capitán, Capitán, de supe la marea, Capitán, Capitán, de Marcos se venía, Capitán, Capitán, de Marcos se venía, Capitán, de Marcos se venía. Yo soy marinero, me quiero casar, con una sirenita que se panará. Que no diga novia y que sepa revés A mi que también le gusta vivir en el mundo Y de cuando te atopan, te brotan todo el amor Ahora de cuando te atopas en los ojos, ahora Que si sube la marea, nos iremos a bailar Y de nunca se menea, pasaremos a animar De dónde va con Miguelito, Capitán Ahora se me mire, vamos a bailar De dónde va con Miguelito, Capitán Y todos se besan, ayer, ayer Capitán, Capitán, que sube la marea Capitán, Capitán, de nunca se menea Capitán, Capitán, que sube la marea Capitán, Capitán, que sube la marea Se me menea, se me menea Para Marcos Chávez, el Joaquín Y para Chávez, el Ojo Y para Lomena, el Cuarto Ramona, Hernández El Macho, Núñez Chávez El de Michigan ¡Van a aparecer! ¡Van a aparecer! Capitán, Capitán, eso es la marea, Capitán, Capitán El barco se menea, Capitán, Capitán, eso es la marea, Capitán, Capitán El barco se menea, yo soy marinero, me quiero casar Con una sirenita que sepa nadar, que no tenga novio y que sepa rebar Y que también le voy a vivir en el mundo Viviremos en otras tumbas disfrutando del agua Pasaremos en otras tumbas, son los corazos Y si sube la marea, nos iremos a bailar Y el barco se menea, pasaremos más ritmo Es donde el barco, mi querido, a caminar Vamos a vivir, vamos a bailar Es donde el barco, mi querido, a caminar Y todo ese beso, nos iremos a bailar Capitán, Capitán, eso es la marea, Capitán, Capitán El barco se menea, Capitán, Capitán Eso es la marea, Capitán, Capitán El barco se menea ¡Otra roja en entrega! ¡El apoyo al comité de la nueva iglesia! ¡El comité de la nueva iglesia! ¡El donado de la señora Norma Vega Hernández! Filotecnica 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 Meta Ahora le ves, ahí está Tres mil pesos Dice Lorenza Martínez Ajá Y Filotecnica Meta Ahí está, mil pesos Ahí está Lorenzo se mocha con mil Y la señora Norma Cotremil Para la nueva iglesia Para que te moches Orejón Ay, nunca había sido mi amigo como ahora Orejón Ahora sí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ochale su llanito por ahí! Para la gente La pilotecnica que se ha mochado Filotecnica Meta Él es el señor Lorenzo Y la señora Norma Su llanito de agradecimiento De parte del comité de la nueva iglesia Por su donativo Tres mil pesos Y la señora Norma Y mis besos Del señor Lorenzo Dios nos diga gracias ¡Volveres! Para allá se encuentra El comité de la nueva iglesia Casi hasta el arroyo ¡Ja, ja, ja, ja! Allá está cerca del garallón Por si alguien quiere Si alguien quiere Sus dorilocos Chicharrones preparados Sus maruchas Allá están Casi nos preguntan No, dicen que lo vayan a pedir Hasta su casa Ahí les despachan Bueno, les un saludo Para Fidel Hernández Alias El Hormigón Hasta California Que Dios me lo bendiga Hoy mañana y siempre Fernando Hernández Hasta Alabama Víctor Manuel Víctor Manuel Alias El Meño Hasta Florida Que tiene la canción De la tizada Con mucho cariño Con mucho respeto Hasta allá Paso en la americana Para mis carnales Que se encuentran Lejos de su país Vamos a enviarle su tema Que se llama Se titula Cuando viene la tizada Cuando viene la tizada Cuando me hace la grota Cuando me llega el morrero Pero como ni le he dicho Con clavo es algo otro clavo Entonces me vuelve a la vida Siempre me lo he recetado Hoy Ando bien a ti Salvo Ando bien a ti Salvo Ahí está el premio Para el Trenajo La Virgencita de aquí De Trenajo Un saludo Para el 30 Que no se baña No hay que amargarse la vida Ahí Si bien siempre a ver Porque no sabemos cuando La huésona se presente Que vida no más hay una Esa nadie te la vende hoy Ando bien a ti Salvo Ando bien a ti Salvo Salvo No se acaben los bailes, se acaban bien, no importa quién me den, soy mi mayor alegría, mañana veremos si puedo, si no será otro día, ando bien atizado, ando bien atizado. Un saludo para Angelica Chávez y Fernando Hernández, el rey, que apoyaron con el carnavalito, y saludos para su hijo, Abigail Hernández y Melanie, saludos. Un saludo para el Juggies y el Juggies y el Rey de las Colas, con el Mayor Roto, viendo la transmisión de su colzada, las de Michigan, saludos. Un saludo para el Juggies y 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 el Juggies No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿En qué barrio estamos? A ver algo en el naranjo, vamos a decir naranjo Dice a la una, a las dos y a las tres ¡A la mío! ¡A la vos! ¡A la bim bomba! ¡A la bim bomba! ¡Maracos, Maracos! ¡Ra, ra, ra! Vamos a enseñar a su porra a mamá Lupita también que nos ha visitado Y ha venido a llenar de bendiciones a toda la familia Vamos a decir Lupita, eh Y dice a la hora, a las dos y a las tres ¡A la! ¡A la vos! ¡A la bim bomba! ¡A la bim bomba! ¡Lupita! ¡Lupita! ¡Ra, ra, ra! ¡Ha, ra, ra, ra! ¡Sí! ¡A la botrigua! ¡Ay, no, no, no! ¡A la bim bomba! ¡Ya, ra, ra! ¡Ay, les, baila, eh! ¡Porte dice que Chuchito es celoso! Echamos una chuchito, ¿verdad? Sí, sí, chuchito ¿Sí o no? ¿No se oye, sí o no? Ahora pues, a la una A las dos y a las tres ¡A la dos! ¡A la dos! ¡A la virgoma! ¡A la virgoma! ¡Chuchito, chuchito! ¡Na, na, na! ¡Ahí está, señorita! Y ¿dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde solamente se hacen unas fiestas así? ¿Eh? ¿En gandón? ¿En dónde? Vamos a echarle una pinche porra de gandón Pero que se escuche así Como si fueran de gandón ¡Todas las pegóscis! ¡Tienen que cantar también, eh! Y dicen a una, a las dos Y a las tres ¡Ala, mío! ¡Ala, mío! ¡Ala, mío! ¡Ala, mío! ¡Ala, mío! ¡Ganó! 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 Quiero aprovechar, quiero aprovechar ese momento bien bonito porque tenemos la visita y la bendición de uno de los niños que hemos estado apoyando que tiene cáncer y ven que grande es Dios y que grande, vente para acá vente para acá Jesucito, que grande es cuando uno se une y cuando de repente nos tratamos del corazón y siempre le pedimos a Dios que no estemos en estas situaciones y cuando comenzamos esto en IFA estaba internado y la otra se empezaba por ahí poniendo los botecitos más de ratito van a pasar por ahí con las cajitas y los botecitos y miren qué, qué grande es Dios aquí está en IFA, gracias a Dios bendito sea Dios la verdad es, a lo mejor, muy poquito lo que hemos hecho pero por medio de vivir nuestros corazones, nuestras fuerzas, nuestra fe aquí lo tenemos todavía le falta mucho por recorrer quisiéramos que ya terminara pero pues estos procesos desgraciadamente son largos y uniéndonos todos a lo mejor a veces no con el dinero porque a veces no nos alcanza pero con una oración y pidiéndole a fe y pidiéndole a Dios de corazón que lo libre, que pronto se componga miren aquí está mi situación sentimos bien bonito señora porque nosotros comenzamos como un juego ahí en la esquina ahí en la esquina comenzamos como un juego y les dijimos vamos a vender las canciones de amanecer y nos las compraban desde Estados Unidos nos pagaban a 200 dólares una canción para los niños que tienen cáncer así comenzamos con los muchachos de Estados Unidos y nos pagaban hasta 600 dólares un muchacho pagó 600 dólares por tres canciones y dijimos que el alán es para los niños que tienen cáncer y aquí está miren ahora sí que lo que usted les oiga va a decirle a la gente agradecerle gracias Buenas noches a todos. Para mí es un gran honor estar aquí con mi hijo. Vengo a darle las gracias principalmente a Dios y a todos ustedes porque con el apoyo mi niño ha recibido su tratamiento. Y si muchas personas que están aquí presentes y han pasado por eso, lo saben, que el dolor es muy fuerte. Pero por la gracia de Dios aquí estamos. Y toda mi familia, a todos ustedes les agradezco a los que están en Estados Unidos, que Dios los bendiga, que les dé mucho trabajo, que les dé muchas bendiciones y lo principal, salud. Y unidos como familia porque siempre lo primero es la familia. Y darle gracias a Dios. Y yo les doy gracias a Dios porque está mi niño aquí y está luchando contra esa enfermedad, contra el cáncer. Y quiero decir, quiero informarles a todos que el cáncer infantil en estos tiempos ya es una tasa muy grande. Y cualquier persona, mamá que vea que su niño tenga cualquier pequeño, por muy pequeño que sea, acuda y lo lleve al doctor. Porque así empecé yo, porque así empecé yo. Por un pequeño, por mínimo que fue, mi niño lo detectaron con cáncer. Y si no saben también, el 15 de febrero es el día internacional del cáncer infantil. Y a eso vengo mi familia y yo a darles las gracias y que Dios los bendiga por todo este tiempo de sus posadas, del carnaval de Gandó, que pues es una tradición muy, muy bonita, que ya se está viendo por muchos lados. Y pues los chitagas, el carnaval y todo eso que también a mí me gusta, pues no he estado. A lo mejor ustedes muchos igual no saben. Vino mi niño, vinimos a dar las gracias, pero el lunes interna para recibir su quimioterapia y pues estamos dos semanas internados. Pero por la gracia de Dios, vamos a salir adelante. Y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Y que Dios los bendiga. Y que Dios los bendiga. Por ahí, poquito o mucho que se ama, va a servir de mucho porque él es uno de ellos, solo por eso, a quien andó. Y primeramente a Dios les vamos a echar ganas y van a salir adelante, van a ver. Ok, por ahí ahorita me mandan dos, dos enmascarados chiquitos mis, mis mayordomos para que recorran por ahí, con los botecitos como lo hemos venido haciendo. ¡Se llama! ¡Ahí está, chuchito! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, chuchito! 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 ¡Ahí está, chuchito!